Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona El amor que yo más quiero Las cosas que me decían El amor que me ofrecía Fue mentira, fue mentira En verdad no me quería Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia Las noches las hago día Voy llorando, mi desgracia Las noches las hago día Y hoy que más solo me encuentro Me abandona, chiquitita Si las copas traen consuelo Trae madrino cantinero Ya no es mía Ya no es mía Ya no es mía Pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas y parrandas Más no puedo Más no puedo Mi castigo Es recordarla Qué mala suerte la mía Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando, mi desgracia Las noches las hago día Voy llorando, mi desgracia Las noches las hago día ¡Gracias!